hola muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal de cutoff ya sea que nos estéis viendo desde youtube desde facebook o desde cualquiera de nuestras otras redes sociales seguimos con nuestros vídeos tutoriales desde el confinamiento y para el vídeo de hoy os vamos a enseñar una manera distinta de programar baterías gracias a max for life vamos a utilizar el probability pack que es un pack que lanzó a la cosa de año y medio ableton que es un conjunto de cinco secuenciadores un tanto especiales en los cuales la aleatoriedad y la probabilidad juegan un papel muy fuerte cuando estemos en momentos de bloqueo creativo dejar que el azar haga de las suyas pues a veces puede ser una cosa muy muy interesante probability pack está secuenciado en max for life con lo cual sólo los usuarios de la ids suite pueden acceder a él es un pack totalmente gratuito para usuarios de la ids suite y recordad que parecer un poco más llevadero el confinamiento el tono ha decidido ampliar el periodo de prueba de la ids suite de los 30 días de los 30 días habituales a 90 días para que se nos haga un poquito más llevadero el el confinamiento si no habíais probado live hasta ahora o tenéis la ids 10 estándar podéis echar mano del trial que ofrece ableton y tenerlo durante 90 días lo primero que vamos a hacer es cargar un en un crack añadimos dispositivo vamos a ver aquí en baterías voy a buscar un kit de 808 que siempre va muy bien aquí tenemos nuestro secuenciador de baterías normal en el cual seleccionamos un instrumento y pintamos la secuencia de acuerdo es muy flexible es muy potente pero tiene esa limitación que sólo puedes ver la secuencia de un instrumento simultáneamente vamos a añadir un dispositivo buscamos en packs buscamos el probability pack aquí tenemos los cinco secuenciadores que hemos comentado y nos interesa rhythmic probability todos los secuenciadores de probability pack están optimizados para su integración con push vamos a la sección controller le decimos que tenemos un push y ya lo tenemos vamos a cambiar la rejilla a semicorcheas y una de las ventajas que tiene es que las secuencias son en en filas de cada fila representa un instrumento es decir que si yo marco aquí por ahí podemos combinar los dos secuenciadores si queremos no 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 implica dejar de usar el otro vamos a pintar tenemos un control de swing bastante vamos a pintar una línea de semicorches en los hats También podemos marcar la velocidad para cada una de las notas. Y también podemos definir la probabilidad con la que queremos que una nota suene. Por ejemplo, esta nota tiene una probabilidad del 50%, esta de un 25%, esta de un 50%, y esta de un 5%. Con lo cual, estamos haciendo un patrón de, ya no es un compás interior, es medio compás, pero con estas probabilidades. Le podemos dar bastante movimiento a nuestros patrones. Ya habéis visto como rápidamente hemos creado un patrón en el cual vemos todas las notas de los 8 instrumentos que podemos ver. Y además le podemos dar una vidilla en directo bastante chula. Tanto si lo queremos utilizar en directo como si lo queremos utilizar en estudio. Creo que es una herramienta bastante potente que además complementa a lo que ya de por sí Push nos ofrece. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.